Hey yo, I'm giving up on asking why, why you lie, and you change, and you try to make a fool out of shit Lapping our time Buena cabro, que os dejo invitado, rap con ISEO 2018 Yeah, estas dos cartas el sábado 20 de enero, a las 15 horas, en la cancha Paddle Town El hoyo, Genaro Gallo con la Azucena, ey Van a ver 20 mil pesos de premio al primer lugar que gane la batalla freestyle O para sorteos de polera, más o más la company, y arte y diseño Esto a beneficio de la poetisa, hermana del cabro gas, desde el pulento blackboard Represent, desde este bar y record Saladero 3.4 Cartas de solamente a mil pesos, oro Yeah, pa' que estén en río